Comprá tus juegos CG2A Hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá Y suscríbete al canal secundario Daycrazy Donde encontrarás contenido diferente Y nostálgico para los veteranos del canal ¡Wesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos al capítulo 7 6 Por ahí anda De Fran Bow Lo hemos dejado acá en la casa de la hormiga Donde en teoría Tiene arándanos para poder hacer dormir al bicho Y matarlo Porque tiene a mi gato dentro Se comió a mi gato Al señor medianoche O sea Toda la misión que estoy haciendo Para rescatar al señor medianoche Y un bicho de mierda se lo come Y encima parece que es un bicho que existe O sea ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y esto es real Porque o sea No estoy con las píldoras A ver ¿Qué pasa? Se pongo las píldoras Ay Dios ¿Qué es esto? ¿El ladrón? O sea El ladrón ha terminado de plaga Y está muerto Tiene que deshacerse de las hormigas Dice ¿Servirá esto? No Ok Vamos a revisar un poco la habitación Pensé que las hormigas No cocinaban su comida Pero entonces Otra vez estoy confusa Y él no es una hormiga Ok No me parece ser una hormiga Pero tiene que ser Ok Tiene que ser una hormiga ¿Acá qué hay? ¿Qué? Wow Es usted muy rara Señora piña ¿Qué está cocinando? No tenga miedo Solo quiero un poco de arándanos A ver Piñe Es tan dulce Lo tiré Parece muy espagado Que estos son los arándanos ¿Cómo? Para convencerlos Pero Mauricio Y vos A ver pará Capaz Hago esto Hago esto A ver pará Si hago esto Y hago esto No Mierda ¿Por qué carajo Con esto? Usted da bastante miedo Ok No me deja agarrar Los arándanos Pero No se puede ¿Cómo que no se puede? Reventalo con el hacha Tengo la cerradura Y el pegamento ¿Vas a usar pegamento? Negativo Puta madre ¿Qué más tenemos por acá? La silla ¿What? Agarrar la carne ¡Oh! No creo que le importe Si agarro un poco de carne Para los hambrientos Esto es para las hormigas Ya tengo un trozo de carne Ok Comete Boom Y ahora Utiliza la carne Listo Ahora se van las cosas Y podemos abrir esto Ahora la bolsa es mía Y bueno ¿Qué onda con la bolsa? Tiene un signo Anti-insectos La bolsa está abierta Ok ¿Y esto qué es? No lo puedo agarrar ¿Y este qué onda? Es un exterminador de plaga Y está muerto El señor tiene tonelada De hormigas encima de usted Creo que está intentando Robar su bolsa Pero ya la robaste vos Piba Ok ¿Y esto? Alguien olvidó Limpió su cepillo Ok También pegado a la puerta Por el té señor ¿Qué es esto? Canzoncillos Huelen bien Jabón de alabuelo Así que ¿Significa esto Que la hormiga gigante Estaba desnuda? Mmm Dios santo Ok Ok A ver si algo De lo que tengo ahora Funciona Como por ejemplo La bolsa Oh Oh Tiene una trampa de ratones Y una especie de ¿Qué es esto? Exterminador A ver A ver A ver Trampa de ratones Usar Acá Acá Perfecto Los arándanos Son míos Y a este Lo tiramos Y agarra los arándanos Te tengo Lo siento Pero realmente necesito Los arándanos Pero no los tenés ¿Y ahora qué hago? A ver Usar Acá No Sí Ya está Tengo los arándanos Y huelen deliciosos Perfecto Ya los tengo ¿Y esto para qué me servirá? Ok Oh Han cerrado la puerta Y normal Ay Acá estaba La foto De la Machina El fantasma este Lo había visto Con las píldoras Lo saludo Y se va ¿Y esto? No íbamos a ir De la chimenea La luna Buenas noches Señora luna ¿Cómo va todo? Está usted bellísima Esta noche Creo que hace La noche da mucho nido Pero está bien O sea En teoría La mina esta Está con psicosis Con un montón de problema Pero parece La mina de lo más normal Ahí Re Re Cutie Kawaii Y le parecen Re normal Las cosas Re tétricas Y acá ¿Qué onda? Nada Hola Hay alguien en casa Parece que hay una lámpara Encendida Pero no puedo ver De igual Ya está Por cierto El señor medianoche Está ahí O sea La representación Del señor medianoche Como diciendo Que está en peligro Voy a sacarme Las píldoras Me voy Donde está El guachín este Pero Lo voy a matar Al frente Del otro chabón Porque quiero ver Qué pasa Justamente acá Y acá le voy a dar Los arándanos Tomá Te botan los arándanos ¿No? Tomá Ya está Dale masa LOL Era una puta rata ¿Qué? Tú no eres mi gato Oh señorita Me has salvado De la miseria Esta rata Tiene el peine ¿Dónde está el señor medianoche? ¿Dónde está mi señor medianoche? Supongo que está algo decepcionado ¿A quién estás buscando? Mi adorado de gato El señor medianoche Oh señorita No le tengo mucho aprecio a los gatos Ya sabes Uno negro Grande ojo amarillo Intentó capturarme ¿En serio? Parece tener problemas a menudo Espera Quizás sea mi gato Oh señorita Sea el mismo Él es el que tiene problemas ahora ¿Qué pasó? Puedo mostrártelo Sígueme por favor No está lejos de aquí Ok 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 Contame qué pasó Con mi gato Ya estamos Alguien se lo llevó señorita Pero ha desaparecido Sé más específico ¿Podría ser más específico? Ojalá pudiese Parece como si la tierra Se lo hubiese estragado Si hay algo más que pudiera hacer por ti Házmelo saber Esperaré aquí A ver Ah Rata ¿Quién te ha hecho esto? ¿Ha sido mi gatito? No Pero acá dentro de teoría Es donde hay que entrar ¿Y qué pasa si eso es esto? No puedo mover No 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 tiene sentido Pero bueno A veces usamos esto acá Probemos 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 Bludeces Pegamento Ok No es así O sea Hay que entrar De alguna manera Porque por adentro está Pero de qué sirve En fin Ahora vamos a hablar Con El bicho este A ver Vamos a ver Qué onda con esto Lo siento mucho Escaracer Ojalá no te hubiese matado No puedo recuperar esto Y vos qué onda El escaracerro ya está muerto señor Gracias Y ahora A comer Había una rata No puedo Y para que lo sepa No había ningún gato dentro Sino una rata Oh Una rata lo siento Ya lo ves Mis ojos están demasiado viejos También tengo problemas De corazón y de espalda Muy fastidiada También sufro En alcohalexia Y a veces No Y se duerme Ok Está durmiendo Bien por él Buenas noches Ok 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 A ver si tiene el peine Disculpa ¿Has robado tú un peine? Oh el peine El brillante y precioso peine ¿Puedes dármelo? Por favor Hay que ser amable Ok Entonces ¿Podrías primero peinar mi pelo? Sí Puedo peinar tu pelo Ok Gracias mi señorita Eres muy amable Ya tengo el peine Perfecto Ahora vamos con los bichos Estos raros Que estaban justamente acá Cuando me tomaban las pastillas Y me van a poder dar La llave Hacemos así Utilizar Y se los damos Aquí está su bonito peine Señores Y lo peina Oh tú Fran La persona Finalmente lo hiciste Ay mirá Se convierte en todo Ojalá la llave Abra la puerta Que tú desees Y ahora volaremos A azul Adiós Soy como una especie De luciérnagas Helicópteros ¿Cómo se llamaba? Libélulas Ah hermoso Adiós señores brisantes Que tengan un buen viaje Y agarramos la llave Tengo la llave Pero de qué será Y este pegamento Pegamento para pegar Exterminador De cucarachas Esto casi se ha ido Y si combino Un poco de pegamento De pomo ¿Y dónde podría pegarlo? Acabo de hacer una combinación Un poco a lo random Pero funcionó Si la utilizo Acá No, no se puede Pero Piola A ver qué me dice ¿Tienes alguna idea Sobre cómo encontrar A mi gatito? Eso depende Mis señoritas Busca lo suficiente Como para encontrarle Todo lo que va a salir mal ¿Quién se llevó A mi gatito? Oh querida Mis señoritas Ojalá pudiese ayudarte Pero los que se van a tu gato Parecían de otro mundo Quizás tengan un portal Que nadie más pueda ver ¿Quién sabe? Ese lugar ¿Qué es un portal? Señorita Es como una puerta Creo Ya veo Gracias rata Adiós Ok Ok Todo lo que va a salir mal Dice lo mismo Básicamente Tengo que buscar La manera de acceder acá Con las cosas que tengo El pomo Ya vimos que no sirve De por sí Me dice que No hay ningún agujero ¿Cómo lo convierto En portal? Quizás con esto No Puta Acá dice Oh no Ha cerrado la puerta ¿Se usó esto? No Usar pomo Con pegamento Con puerta Rota Se pudo llevar La puerta Rota Dios santo Haciendo click En toda la mierda Y había una puerta Rota Ok Podría utilizar Esto Acá Porque es lo último O sea Lo único que tengo Para hacer Es algo con esto Usar Acá A ver Debería hacerlo En una puerta Completa Ok Combinar Usar Vámonos Pibes Eso es muy extraño Pero no sé Qué mierda Dijo Vamos a entrar Ha funcionado Yahoo A ver Qué portecita Tan curiosa Me pregunto A dónde Conducirá Señor Medianoche ¿Estás ahí? ¿Qué? Otra vez Medianoche Capítulo 2 Partido 2 Doble personalidad ¿Qué? ¿Dónde estoy? Oh cielos ¿Dónde estoy? Si yo también Me pregunto lo mismo ¿Por qué tengo esto En la cabeza? ¿Eh? ¿Qué es esto? Un sombrero Del gato De tu gato ¿Por qué? ¿Por qué? Señor Medianoche Oh no Tu cabeza Gatito Espera Este no es mi gatito Que sombrero tan raro Ok Tengo que encontrar Espero que esté En alguna parte ¿Dónde estoy? ¡El señor Medianoche! Lo tienen unas Esas niñas Se llaman A mi gatito Una mestiza O sea ¿Cómo se llaman? Están Los que nacen Así Dobles Ok Un fogón Para cocinar Mi mamá Me contó sobre esto A ver si hay algo Para agarrar Hay que hacer clic En todo Es divertido Ver lo que tiene La gente De las casas Veamos Botellas Una jarra de leche Flores secas Nada interesante Nada interesante Oh Me quedaré Esto para cocinar Una deliciosa cena A mi Si tengo que examinar Todo Porque esa puerta O sea Esa puerta Entre Siete millones De cosas Y no Había una cosita Ahí que había que agarrar Y es que me quiero Me quiero abortar La chota Porque estuve Investigando por todos lados No encontré nada Y era eso ¿Qué carajo? Espátula Suena como Drácula Pero en un spa Supongo que en inglés Tiene más sentido Un cuch Oh Está bien tener esto Para secar Mis pequeñas manos No necesito sopa No necesito No tengo sopa Y no necesito una cuchara Delicioso Pasta de todos Colores Sabores Miel de osito La harina Ok Oh Siempre hace La más grande Magdalena Una piña No me atrevo a tocarla Mejor me ataca Claro Como en las otras A ver Un cuadro En la tetera Con un té pintado Adentro Cerro elemental El frío Quedará afuera Y que cambiará Cuando haga Uy Y aquí hay una carta A ver A ver A ver A ver A ver Bienvenida a casa Hermosa gatita Esperamos que te guste Tu nueva cama Sé buena Y cómete tu comida Con amor Clara y mía ¿Qué carajo? Y me dio Carne cruda No voy a tumbarme En esa cosa ¿Qué carajo? ¿Y qué onda con esto? Hola bebé ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Nadie te quiere? Pero si eres muy bonito Me gustas Al menos Estás en la pared Como un cuadro Para que te vean todos Obvio que estás ahí Cómodo pequeño bebé Te ha tirado aquí Toma más Seguro que lo hizo Porque estás enferma No es culpa tuya Parece fresco ¿Estás vivo todavía? Eres un bebé muy listo Te has traído Tu placenta contigo La placenta es como Un paquete de sangre Y nutrientes Puedo escalar Pero primero Antes de hacer esto Quiero investigar Toda la zona Esta ¿Qué onda? Cerillos Para iluminar Cosas de la oscuridad O solo por diversión Y tengo Tengo un montón de cosas Ahora Ok Y acá La ventana está cerrada Genial Y a ver Acá que tenemos No voy a decir Que vea bien Judías Sal Muy buen ingrediente Hierba Que tenía en este jardín ¿Qué hay dentro? Una cosita pequeña Extraña Pero parece una semilla Seguro que los pequeños insectos Usan setas como paraguas Todas las ardillas No quiero ni saberlo A gatitos les gusta Puedo jugar con aceitunas Supongo que creará Que son insectos Ajo Pimiento Pimienta Siempre viene bien Para aderezar sopa Pero me había dicho Que no quería ¿Qué onda tan bonita? No me llevaría la comida De otra persona No toda Ok Entonces Ahora si voy acá Me dejaré llevarme la cuchara Claro O sea En teoría Voy a hacer sopa En teoría A ver Vamos a ver El florero No huelen Deben ser flor en plástico Que hijo de puta Que Un osito bailarín No tiene zapatos Parece una planta ¿Vos decís? A ver Si encuentro De la minita esta LOL Vive Son millonarias Ese papel Se ve Absolutamente delicioso Me lo puede comer todo Pastel de chocolate Ok Un montón de mierdas Ok Tengo tanta hambre No creo que me haya falta Una magdalena ¿Se la comió? Se comió una magdalena ¿Se la guardó? Ok Acá tengo las cosas Y dice que le ven esto Y se comió una Ay Dios santo Venga Solo un poco Ok Mirá Se sigue comiendo Luego no es bloqueado Por comer Luego Luego click varias veces Y se come Ok Y a este también Lo va a comer No No, no No son Están separadas Dice que sos familiares Pero no estás seguro Podría ser que ¿Sos caras? ¿Podría ser que qué? Listo Ya está Ya me dio curiosidad Qué mujer tan misteriosa Me gusta la rosa azul Que casi es tan pequeño Y medio de ninguna parte Un paseo por la calle No me llevaría Tanto tiempo Parece que alguien vive ahí Tiene una chimenea ¿Y acá qué onda? Ahora comprendo Qué es lo que quería El ciervo del hospital Ok Nada que puedo agarrar ¿Y acá? ¿Cómo voy a acogedor? ¿Acá puedo hacer Eh Esto? No Y más todavía Pero aquí Quiero ver una cosa Acá Con las pastillas Ok Creo que en todas las zonas Voy a Voy a acceder a eso ¿No? En cualquier parte que esté Comprendido Vamos a ver Están muertas Por lo menos esta está muerta Ah Oh cielo del olor Y se me acercó el fantasma Pobre niña ¿Quién habrá hecho esto? ¿Y por qué? Tengo que ir con cuidado Y proteger a mi gatito Y a mí misma Cielos del olor Una máquina que vibre Funciona Podría escribir Pero no hay papel Tiene una buena historia Que sabe primero Sobre qué va a escribir Capaz que existe papel Dios Y supongo que las pastillas Me van a llevar al mismo lado ¿No? Ok Antes de continuar por ahí Seguramente tengo que investigar Toda la zona Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo Reventar el botón de like Que tenga muchísimo apoyo Espero que les esté encantando La serie como a mí La verdad Cada vez me causa más curiosidad Y ahora estoy diciendo Que les resulta familiares Una está muerta Y la otra No tengo ni idea ¿Por qué está muerta? O sea Me dejó un papel Hablando por las dos Y había un fantasma Atrás mío ¿De ella? ¿O de la otra? No sé Ya me surgieron mil dudas Y ni siquiera estoy tomando La pastilla Esto está pasando O quizás son esos Su propia psicosis No sé Pero lo voy a dejar acá Espero que les haya gustado muchísimo Suscribite si sos nuevo A reventar el botón de like Y nos vemos en la próxima Se me cuidan gente Y Poderdeimer ¡Gracias! ¡Gracias!